Investigación, innovación y desarrollo, poder avanzar en ese marco, poder tener un ente nacional de control medioambiental donde podamos garantizar todos estos estigmas que nos tiran encima con respecto a lo que es el daño al medioambiente. O sea, tenemos que innovar más, tenemos que desarrollar, tenemos que tener este instituto que haga transferencias tecnológicas, tenemos que tener la parte medioambiental, como te decía, y tenemos que avanzar en políticas sociales como lo que es la mujer y la minería, género, tenemos que empezar a abrir la cabeza y abrir la actividad a estas cosas. Y estas multiplicaciones, empezar a incluir la mujer profesional, y no solamente que haya más mujeres, sino que hayan más compañeras en lugares de puestos de mando de la actividad minera, que hayan jefas, que hayan superintendentes, gerentes, que hayan proporcionales que se destaquen en varios sectores, y no solamente en maestranza de administración, que son trabajos completamente loables, pero que no solamente sea el lugar de ellas, sino que esté a la par, igual, igual, con las mismas posibilidades y capacidades de desarrollo. Por eso nosotros de sindicato estamos innovando y estamos incentivando sobre lo que es la participación de la mujer, y discutir el tema género dentro de la actividad minera como corresponde. Y mira, el promedio que tenés en general de compañeras trabajando en general, no solamente jerárquicas, sino operarias, que ronde entre el 6 y el 8%. El 8% en el mejor de los casos, está más cercano en muchos lugares del 6%. Por eso te digo, tenemos que, no solamente la cantidad, sino también la calidad en los puestos, tenemos que garantizar que la mujer se pueda desarrollar profesionalmente. Bueno, hoy, justamente hoy, celebramos con mucha alegría que en la provincia del Chubut se haya rechazado la iniciativa popular de los grupos antimineros, la 129. Eso ayuda mucho a entender que la necesidad de una matriz productiva en una provincia, en el caso del Chubut, que tiene un potencial minero importante, es viable. Y con el diálogo, con el entendimiento, con el apoyo general, podemos salir adelante. Y no podemos dejarnos medrentar por sectores completamente radicalizados, trotskistas, violentos, como hacían pasar en Chubut, o como pasó en Algalá, que casi prenden fuego a compañeros adentro de la oficina. O sea, casi queman vivos a trabajadores dentro de la oficina. O sea, eso no se puede justificar bajo ningún aspecto. O sea, no se puede detener el desarrollo y la industria. Entonces, el desafío es generar más diálogo, como te dije anteriormente, poder cortar estas ignorancias con respecto a lo que es el tema medioambiental, que charlar mucho, tenemos que hablar con toda la comunidad, tenemos que abrirnos. La minería tiene que ser una caja de cristal donde todo el mundo pueda ver y pueda estar completamente seguro de lo que hacemos. Esa es una tarea nuestra. Y con respecto a las inversiones, bueno, es una cuestión internacional, en donde San Juan ahora ha dado el paso importante hacia la minería del cobre, que es algo muy bueno. Y discutiendo los temas de legislaciones, podemos llegar a traer mejor inversiones, como en el caso de Navidad en Chubut, o en el caso de Aguarrica en Algalá. Yo creo que los desafíos de avanzar en una gran minería son nuestros, o sea, y las responsabilidades son nuestras. Esperar que vengan de afuera con soluciones, eso no es lo sano.